Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo un review de esta paletita de Too Faced, que es de la colección de Sweet Peach. Y pues, ¿qué les parece si el día de hoy la probamos? Les voy a hacer unos swatches y ya les digo mi opinión en esta. ¡Comencemos! ¿Qué es la paletita? Y lo único bueno que me parece de esto es que se cierra así como que con imán. Tengo otro y como que no venía con el sello del imán y se dobla, entonces ya no termina de cerrar por completo. Pero pues esto me gustó que sí lo tiene. Adentro podemos encontrar estos colorcitos, son 18 colores, la mayoría son shimmers. Y sí tienen tres que vienen más, como que más mate, que es estos colorcitos aquí marrón y el café, sí, el café este de acá de la esquina. La verdad es que yo la vi, la vi en Sephora y estaba agotada, entonces no la pude comprar y mi mamá me regaló esta. ¡Muchas gracias mami! Bueno, ahora vamos a pasar a los swatches y ya que lo haga swatch les puedo dar como que mi reseña completa en el producto Ense. Vamos a mi puntuación. En el tema del empaque, yo le doy un 8 porque la verdad es bonito, es lindo, pero a mí usan los empaques un poco más elegantes o más minimalistas. Y este está como que muy, o sea, nada minimalista, está muy girly. La consistencia de los colores en la pigmentación, la verdad es que sí me gustó mucho, están bastante cremositas y que van a pigmentar muy bien. Creo que ya una vez en el ojo va fácil difuminarlas. De los puntos de precio yo sí le doy como un 8, un 8.5 porque creo que el precio sí es alto, pero considerando la marca y otras paletas que están en su rango, yo creo que está de buen precio. Puntos extra, le doy dos puntos extra porque huele rico, pero en realidad creo que el espejo no es muy bueno, casi no te puedes ver. Y aparte no trae una brochita como en el caso de las Naked Palettes, que sí traen una brochita y en caso de que tú no tengas brochas o quieras viajar ligero, pues en realidad puedes usar esa brochita y te funciona bien, te saca el apuro, pero ahí está, no lo trae. Entonces solo le doy dos puntos extra. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Díganme qué otros productos les gustaría ver reviews y no se olviden de suscribirse a mi canal, comentar y darle manita arriba. Les mando un besote y nos vemos a la próxima.